Hola, bienvenida a un nuevo video de mostacillas. Hoy vamos a realizar una pulsera utilizando mostacillas no calibradas, que quiere decir esto, que las mostacillas, al verlas, tienen distintos tamaños. Si bien son del mismo color o de la misma tonalidad, tienen distintos tamaños. Normalmente este tipo de mostacillas suelen ser de precios más bajos, por ende siempre tenemos más colores a disposición. Ya que las venden por mayor cantidad y un precio más asequible. ¿Qué vamos a hacer? Yo en este caso voy a utilizar de color rojo, y voy a hacer una pulsera muy sencilla, con hilo y aguja. Voy a utilizar de este hilo, este es un hilo de bordar para máquina, que es muy delgadito, que lo utilizamos también, lo podemos utilizar también cuando hacemos telar de mostacillas, o cualquier otro accesorio, ya que no se rompe fácilmente, es plástico, si quisiéramos quemarlo, se sellaría perfectamente. Es un hilo como tipo sedoso, si ven, tiene un brillo. Este hilo nos sirve para todos esos trabajos de hilar. Vamos a usar una huincha, huinchas, o un metro, como se le diga, para medir, lo importante es que tengamos la medida de 15 centímetros. Si es una regla, por ejemplo, que tenga por lo menos los 15 centímetros para medir. Ahora son de 20, de 30 y ya, no importa. Y para el cierre de nuestra pulsera, vamos a utilizar argollitas, y este tipo de broche, que siempre antes de ponerlo en una pulsera, pruebe en el broche, para ver que esté bueno. Y alicates para poder instalar las argollas. Lo primero que vamos a hacer, es nuestra aguja de mostacilla, en este caso yo voy a utilizar una de las larguitas, pero si tenemos de estas cortitas también nos puede servir, no hay problema. Vamos a enhebrar, como dije, doble, en la aguja, alrededor de unos 30 centímetros de hilo. Alrededor. ¿Por qué? Porque puede ser más. Ojalá sea más, porque después vamos a necesitar dar una vuelta a la pulsera. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo 15. Si me fijo, pues tengo 15 de nuevo. Y ven, tengo mucho hilo. Entonces, ideal que sea una extensión como de un brazo. Pero doble. No voy a realizar un nudo al final, porque lo primero que voy a hacer, es poner una mostacilla, cualquiera. Solo una. Y la voy a llevar al final de mi hilo. Y con ella voy a hacer un tope. Voy a dejar unos... 10 centímetros de hilo, más o menos. Y voy a volver a pasar por esta mostacilla. ¿Cierto? Con esto, voy a realizar un tope. Y voy a evitar que cuando yo esté hilando las mostacillas, se me escapen. ¿Ven? Ahí queda... un topecito. Ahora, voy a hilar. Yo en este caso voy a utilizar solamente este color. Como siempre les digo, cuando estén hilando mostacillas, la mejor manera para no sacarse los ojos, y tratando de cajar cada mostacilla, es hacerlo de esta manera. Ponerla en una tapita de alguna caja, o en algún platito, un pocillo, e ir pasando la aguja de esta manera. Y si se fijan, se van agarrando las mostacillas. Es por esto también que yo ocupo la aguja más larga, ya que esto me ayuda a tener un poco más de rango para que se vayan metiendo las mostacillas. ¿Ven? Pueden estar viendo tele, escuchando música, mientras van ennebrando las mostacillas. ¿Cuánto es lo que vamos a hacer de esto? Del hilado de mostacillas en nuestro hilo, que va a ir quedando de esta manera, unos 15 centímetros. Entonces voy a hacer una pausa y les voy a enseñar. Vamos a hacer dos hilos de 15 centímetros, pero uno y otro se van a cerrar de distinta manera. Entonces, voy a hacer una pausa, que a ver ustedes va a ser un segundo, mientras termino de hilar los primeros 15 centímetros. Bien, ya tengo aquí lo que son los 15, 16 centímetros. Mi muñeca es un poco más gordita, así que lo voy a hacer un poquito más largo. De hecho, tengo mucho más. Vamos a dejarlo en 16. Sí, 16. Los saco en los que me sobran. Y lo que voy a hacer es ir hasta el final. Acá. Y voy a repasar mi aguja. Sin pasar por esta primera que era de tope. Esa no... Esa olvidémosla. Esa la vamos a sacar de esto después. Voy a correrlas un poquito para allá, las mostacillas. Y voy a pasar mi aguja. Voy a acercar un poco la cámara. Para que no se desenfoque. Ahí. Voy a pasar mi aguja por todas estas mostacillas de nuevo. Voy a ir pasando de esta manera. Tirando para atrás. Ahí. Y voy a ir pasando todas las mostacillas que leé para formar una circunferencia. ¿Ven? Voy pasando, repasando. Entonces voy a... Estas ya están pasadas. Voy a pasar mi aguja por todas estas mostacillas nuevamente. ¿Ven? Ya pasé por todas mis mostacillas con la aguja. Acá tengo la mostacilla que era el principio que ahora la voy a sacar. ¿Ven? Simplemente tirando. Y lo que voy a hacer es que voy a cerrar este círculo con un nudo. Tiro bien ahí. Y voy a hacer un par de nudos. ¿Se fijan? No he sacado la aguja todavía y esto tiene una razón. Entonces voy a tirar bien de mis hilos. Voy a hacer uno dos y voy a ajustar. Ojo que siempre tiende a enrollarse un poquito. Y ajusto. Ojo con que no pierda movimiento esto. Ahí. Ahora voy a hacer un tercer nudo. Aprieto bien. Cuarto nudo. Por si acaso. Y no saqué la aguja. ¿Por qué? Porque no voy a cortar el hilo ahí sino que voy a pasar por unas mostacillas para allá y lo voy a cortar más allá. Lo mismo con el otro hilo que nos sobra para el otro lado y así evitamos tener que estar quemando sobre el mismo nudo. Y nos va a quedar como una pulsera delgadita. Pero como está cerrada no se va a poder pasar. Entonces esta es la primera parte de nuestra pulsera. Y aquí ya puedo simplemente cortar el hilo y no tengo que estar quemando ni arriesgando que se me vaya a cortar. Y este otro hilo voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a pasar y lo voy a cortar más allá. Esta sería la primera mitad de mi pulsera. Voy a hacer voy a voy a hilar ahora otros 16 centímetros para la otra mitad. entonces voy a perder primero este hilo de aquí que quedó del nudo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a enhebrar estos hilos en una aguja. Ahora a ver si es una aguja cortita por ejemplo. Y lo voy a enhebrar. Y pausó un poco porque no podía enhebrar la aguja. Bien. y voy a pasar el hilo hacia el lado contrario del que pasa el otro para allá. Recuerden que ya hicimos los nuditos incluso podemos tratar de taparlos con las mismas mostacillas ahí si no no importa nos va a servir después para poner la argolla del cierre pasamos el hilo ahí ahí y cortamos ¿ven? lo mismo que en el otro lado muevemos un poco las mostacillas para que ese hilo se quede adentro ahí y nos va a quedar esto esta es la primera mitad ahí tenemos el nudito a ver ahí de ahí vamos a poner una argolla entonces voy a enhebrar otro hilo en mi aguja larga y voy a hilar nuevamente un tramo de hilo y les explico inmediatamente como lo hacemos para cerrar ese tramo bien aquí tengo la otra mitad hilada esta mide un poquito más mide a ver la vamos a dejar de 17 centímetros la otra me 16 esta la voy a dejar de 17 esto por una sencilla razón mi muñeca es gordita pueden hacerlo de mi muñeca mide entre 17 y 18 centímetros entonces para que me pueda quedar la pulsera tengo que hacerlo un poquito más ancha si no la segunda parte puede medir los 16 o 15 centímetros pueden medir las dos partes iguales entonces hice lo mismo que en la primera puse una mostacilla de tope y leí varias mostacillas pero ahora lo que voy a hacer tendría que venir y meterme nuevamente por todas las mostacillas pero antes de hacer eso voy a agarrar la primera pulsera que hice y la voy a pasar y la voy a dejar entrelazada aquí ok y ahora voy a pasar nuevamente voy a olvidarme de esta mostacilla que puse de tope y voy a pasar por todas por todas las mostacillas con mi aguja para hacer otra pulsera pero esta va a quedar ahí enganchada entonces después nuestra pulsera va a quedar así como dos pulseras enlazadas ya entonces voy con mi aguja la bajo hacia arriba y voy pasando las mostacillas de a poco y sin que sin saltarse ninguna las van pasando ahí ven y ahí las voy pasando de nuevo y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente que es pasarlas todas y amarrar bien aquí tengo ya pasé por todas las mostacillas y al igual que la primera voy a agarrar los dos hilos a ver que aquí se me enredaron un poco voy a sacar la mostacilla de tope siempre cuando ya terminé de hacer el repaso ahí recién saco la mostacilla de tope no antes porque si no se nos pueden soltar todas cuando termino de hilar repaso todas las mostacillas ahí recién saco la mostacilla de tope si la saco antes tengo el riesgo de que se me escapen las mostacillas ok entonces voy a tomar el hilo aquí sin que se me confundó uno el otro ahí y lo mismo que anteriormente vamos a hacer unos nudos hacer uno dos se fijan que primero no lo apreté tanto para que no pierda tanta movilidad y recién al tercero pegamos el apretón más fuerte ahí tres cuatro y esta vez vamos a hacer cinco ahí entonces tomamos nuestra aguja y perdemos el hilo de la aguja hacia uno de los lados de esta mini pulsera y como consejo cuando estén hilando las mostacillas si hay alguna mostacilla que pasa apretada deséchenla no la dejen porque después necesitamos pasar varias veces por las mostacillas entonces si hay una que pasa apretada va a impedir que hagamos bien nuestro trabajo entonces si hay alguna que está apretada la sacamos o la quebramos con un alicate y nos deshacemos de ella porque no nos va a servir para este caso ahí ya pasó un buen tramo corto no necesito quemar ni nada con cortar perdón me salí de la cámara y ahora y ahora este otro lado voy a enhebrarlo en una aguja y voy a pasarlo también en ese loro es mi loro o sea ese pájaro que se escuchó es mi loro que está conmigo porque hace mucho frío voy a enhebrar la aguja ya enhebré una aguja voy a pasar hacia el otro lado a ver ahí eso hacia eso hacia pasar hacia allá con mi se resiste un poco hacia ese lado voy a pasarla hacia este lado la idea es perder el hilo así que no no tiene mucha incidencia que lado voy a pasar ideal no pasar dos veces el hilo hacia el mismo lado pero como esto es para perderlo lo más lejos que puedan pasar el hilo mejor todavía porque así le dan un poco más de resistencia a esta pulsera ya se me desenhebró la aguja no me di cuenta voy a cortar el hilo y ahora esta pulsera le queda entrelazada vamos a hacerla como pulsera de la amistad acá no no estaba el nudo me quedo tan bien escondido que no lo encuentro vamos a poner los ganchos aquí hay uno voy a poner una argollita por este lado entonces tengo estas argollas que están como entrelazadas entre ellas y voy a abrirla de un lado la abrimos así para que no pierda la forma la argolla paso por aquí y aquí junto la argolla ahí y ahora la otra argolla que tengo aquí va a ser la que va a sostener el gancho este ganchito ahí juntamos la argolla de nuevo apretamos bien ahí un poquito la forma ahí nos queda puesto el broche de un lado y del otro lado que es donde está el nudo que no lo encuentro por ahí está ya y al otro lado lo que voy a hacer es poner esta argolla entonces abro la argolla y esto nos va a servir de enganche para nuestro broche entonces pongo la argolla en cualquier parte y esta es una manera muy sencilla de hacer la pulsera si quisiéramos hacerle una una argollita aquí al final podríamos hacerle aparte de la misma pulsera podríamos agregarle una argollita de mostacillas aquí para que esto quedara fijo y ahí queda nuestra pulsera que va a quedar de esta manera como una pulsera entrelazada la vamos a hacer como la vamos a llamar como pulsera la amistad ahí lo que pasó fue que miren ahí está el final del hilo para que no se vea hay que correr las mostacillas así para que se esconde entonces tengo ahí un lado trato de que quede el nudito y aquí tengo el otro lado que nunca encontré el nudo y esto queda así ahí queda como una pulsera entrelazada en este caso yo la hice solamente con una tira podríamos hacerla con varias tiras y quedarían unas pulseras más gorditas pero esta queda así como pulsera de la amistad espero les haya gustado espero les quede muy bonito les recomiendo hacerla en dos colores también quedan muy bonitas estas pulseras así y nos vemos en la próxima chau